Las garras de lampa siguen atrapando a menores de edad de la periferia de Trujillo. Según informó el Jefe de Seguridad y Orden de la Dirtepol, Coronel Domingo Gil, hasta la fecha, más de 100 menores de edad han sido detenidos por participar en delitos graves. Casi 100, aproximadamente 100 menores de edad que han sido intervenidos en diferentes circunstancias por haber infringido la ley penal. Y la verdad que es bastante preocupante que una gran cantidad de menores se han intervenido y en flagrante delito, se puede decir. Cuando se trata de menores de edad, la comisión de un hecho se tipifica como infracción a la ley penal y pese a las acciones de prevención que se vienen desplegando en las zonas más críticas, los distritos de La Esperanza, El Porvenir y Florencia de Mora siguen liderando las encuestas con el mayor número de menores infractores. Va desde asaltos y robos de mano armada, tenencia ilegal de armas de fuego, asalto, sicariato, homicidios, posesión de droga, una serie de... ¿De esos 100 cuantos han sido recluidos en un reformatorio? No tengo la información en estos momentos, en todo caso tendría que revisarla, pero sí sabemos de que es un gran número de que ha sido internado por la comisión de estos hechos. Está demostrado que los menores son susceptibles de caer en el mundo de Lampa y el consumo de drogas, cuando en el hogar no tienen una buena formación en valores y no reciben afecto de sus padres. Desde el inicio del año escolar hay un plan de operaciones que ya se ha puesto en ejecución, hay personal de las comisarías en las inmediaciones de los centros educativos, pero básicamente es a la hora del ingreso como a la hora de salida. Ahora, respecto a los operativos policiales, esto se continúa realizando. ¿Dentro de los colegios no se van a realizar? En los colegios y en todos lugares donde nosotros más o menos tenemos información que hay incidencia delictiva. Esta dura realidad se vio reflejada en horas de la mañana. Agentes de la comisaría de Florencia de Mora detuvieron a estos tres adolescentes, todos de 15 años de edad, en poder de municiones, varios envoltorios de marihuana y un cuchillo, al parecer, para cometer asaltos.